qué pasa mi gente yo soy zack y bienvenidos a mi canal hoy como siempre os traigo un vídeo informativo pero antes que comencemos con este vídeo que es que es uno de los animes que más me han gustado es una pasada vale si quieres que te salude o que sabes te salude básicamente suscríbete dale like y ponlo en los comentarios y tío zack me he suscrito saludame yo te saludaré encantadísimo vale dicho esto comencemos con el vídeo y no mejor hoy nos traigo información sobre cuando se va a estrenar el quinto capítulo de shanis one man o el hombre motosierra básicamente este anime te lo recomiendo muchísimo es un pedazo de anime que es como una catedral vale es un anime magnífico recomendadísimo vale es la hostia su capítulo número 5 se estrenará el próximo martes vale martes 8 de noviembre 8 de noviembre ahora a las 5 de la tarde te lo recomiendo muchísimo vale si te ha gustado este vídeo por favor dale un like suscríbete y nos vemos en otro vídeo informático